La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Medio sol enciende un cielo naranja, junto al gris un verde color esperanza, y el amor que crece vaga con la risa de la correntada. Cuando despierta, formosa mi alma, haya las razones de sentirte amada, la curva del río, la paz y los trinos de la madrugada. Horizonte lejos, me crecen alas, para ir a buscarte de ese mundo de hadas, busco describirte, me envuelvo en palabras, con nada me alcanza. La noche, bohemia, su vida desanda, tu risa perfuma de amor es el alma, y el puerto tequila desangra y espera a su enamorada. Amores perdidos, buscando la calma, el alcohol amigo nos sacuna y calla, y otra vez el tiempo tirano nos dice, que ha llegado el alba. Cuando despierta, formosa mi alma, haya las razones de sentirte amada, la curva del río, la paz y los trinos de la madrugada. Horizonte lejos, me crecen alas, para ir a buscarte de ese mundo de hadas, busco describirte, me envuelvo en palabras, con nada me alcanza. Gracias por ver el video.